A mí me gusta llevar al equipo rival a zonas donde la probabilidad que ellos tienen de anotar sean menores que en las zonas donde les gusta anotar. Es verdad que la defensa es un 5 para 5, pero cuanto más sólido sea vuestro 1 contra 1, más buena va a ser vuestra defensa. Es decir, si fuésemos capaces de parar todos los 1 para 1, no necesitaríamos defensas colectivas. Lo que van a hacer es que justo cuando tú estás haciendo esto, te van a jugar una puerta atrás. Cuando este jugador empieza a jugar la puerta atrás, este prácticamente está colocado para provocar un contacto, lo que es un Bump, un Body Check, para que no pueda seguir con su trayectoria o por lo menos de velocidad, lo cual le da todavía más tiempo a este jugador para poder jugar con esas situaciones. ¿Es verdad? Entonces este es el que puede jugar la puerta atrás. Bueno, pues es ahí otra vez donde la manta tenemos que ir viendo o donde será este, el que en el Bump esté jugando después con la recuperación del mismo pivote y de la misma forma que le había pedido al jugador de arriba. ¿De acuerdo? Esta trayectoria para parar esta continuación. ¿Bien? Normalmente, 99% de las veces este jugador lo que va a hacer es subir. ¿Vale? Esas son normas de spacing. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que ahora la recuperación al tirador, ¿vale? Es tremendamente larga. Si habéis entendido todo lo que os he dicho, no es más que aplicar nuestras normas para entenderlo. Además, aparte de que la recuperación es larga, cuando este señor se mete aquí, recibe a un trailer, es decir, a un tío de 120 kilos, normalmente es el 5 el que lo hace, en máxima carrera. ¿De acuerdo? Con lo cual, para alguien pequeñito, no suele ser muy agradable recibir a un grande en esa situación de carrera. ¿Bien? Entonces, yo lo que aquí hago, basándome en mis propias normas de defensa, que son comunes para todo, es que, ¿cómo quiero yo el Bump? Pues recordar que yo me muevo, igual que en el Red Shin, sobre mi línea de pase. Es decir, si mi línea de pase es esta, yo más o menos, no voy a poder mantenerla exactamente por las distancias, pero lo que quiero es moverme hacia arriba. Es decir, yo quiero jugar el Bump diagonalmente.